De repente soy la chica que tú querías, la chica que tú amabas, la que un día se te fue. Hoy he regresado nuevamente, vienes a decir que siempre yo he sido tu único amor. Hace tiempo cuando yo estaba contigo, que te hablaba de mil cosas, te hablaba de mi ilusión.